¡Gracias! 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 Con los brazos, las distancias, oye el mar de pluma y el agua que se ha quedado pegada El menor quinto, el gramo de vela y la silbando en su estación Cuando se arregla el calor El menor quinto, el gramo de vela y la silbando en su estación El gramo de vela y la silbando en su estación